Hola, si usted también es como yo, apasionado por pasteles rellenos con mermeladas, entonces usted va a amar este video. Yo voy a enseñar para usted cómo hacer una mermelada de frutos verdes de manzana con kiwi. Bien, vamos a empezar entonces despelando las manzanas. Acá yo voy a utilizar un pelador de papas para eso. Vamos a utilizar 450 gramos de manzana. 300 gramos vamos a cortar en pedazos, en trocitos, y los 150 gramos vamos a reservar para bater en el mixer. Aquí voy a utilizar también 300 gramos de kiwi en pedazos pequeños, en trocitos también. Entonces, vamos a poner acá en ese frasco, vamos a poner 150 gramos de manzanas en pedazos, vamos a agregar 100 mililitros del agua y 20 mililitros del jugo de limón. Vamos a batir todo acá con el mixer o puede ser con la batidora en la licuadora también, ¿sí? Vamos a poner una olla, agregar 150 gramos de azúcar. Este azúcar puede ser un azúcar cristal o refinado, da igual, ¿sí? Puede ser cualquiera. Después que mezclar bien, vamos a agregar los pedazos, los trozos de manzana, 300 gramos de manzana y 300 gramos de kiwi. Entonces, mezclamos todo y vamos a llevar al fuego mediano hasta obtener una mermelada. Es importante aquí que al principio, así que empieza a hervir, usted va a mirar que va a formar una espuma arriba de nuestra mermelada. Eso vamos a sacar, que son las impurezas, vamos a sacar eso con la cuchara. Y después vamos a cocinar hasta llegar al punto que yo quiero. Si usted quiere dejar así como para poner en relleno sin humedecer el pastel, puede cocinar un poquito más para que se quede un poquito más gruesa la consistencia de su mermelada. Si usted quiere, por ejemplo, que la mermelada sirva como relleno y también para humedecer su pastel, puede dejar en una consistencia un poquito más blandita para usted utilizar para estas dos funciones. Para humedecer la masa del pastel y también con los pedazos ser el relleno. Si usted quiere también que sea todo como, que se quede todo pasto, o sea, no quede pedazos, trocitos ahí en la mermelada, puede batir todo en la licuadora y así va a tener una mermelada para usted comer con el pan o también para rellenar sus pasteles. Ahí usted que va a mirar la consistencia y también cómo usted quiere el resultado de su mermelada. Y usted, ¿gustó de esta receta? Si gustó, entonces dé un gusto acá. Deje un comentario si usted gusta de mermeladas y cuál es la mermelada que usted quiere aprender aquí en el canal. Y si usted no es suscrito, entonces suscríbase aquí en mi canal para recibir notificaciones. Toda semana tenemos videos nuevos para ustedes.